Junto al Ebro, encontramos la iglesia de Santa María Magdalena. El edificio que ahora vemos, se construyó en el siglo XII, probablemente sobre un primitivo templo mozárabe, y por manos relacionadas con la catedral, que también se estaba construyendo en esos años. Lo culmina una esbelta torre románica. Contemplando su portada principal, veremos que la forman cuatro arquivoltas de medio punto, soportadas en otros tantos pares de columnas. En ellas, se esculpieron ciervos, arpías, y el apostolario. Los capiteles narran escenas de las tentaciones y pasión de Cristo. El tímpano, está presidido por un pantocrator, escoltado por los símbolos de los cuatro evangelistas. En los modillones del alero que la protege, asoman esculturas de influencia francesa, que muestran un ciclo dedicado a los oficios. En el interior, veremos una sola nave, sencilla, cubierta por una bóveda de cañón apuntada, con seis arcos fajones. Descansan en capiteles que nos muestran la vida pública de Cristo. Alberga además, dos interesantes imágenes góticas de Santa Ana y San Blas. Gracias. Gracias.